Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Porque hablamos un poco de otro coreback que está en su segundo año y que está regresando a una lesión que fue devastadora la temporada pasada y que le ha acarreado un poco de problemas. Hablamos de Joe Burrow. Dice que quiere tener actividad en la pretemporada y le han cumplido sus deseos. Va a jugar en la semana tres de la pretemporada, en la última de cara ya al arranque. Dice que quiere tener ritmo un poco de velocidad de juego, ¿no? ¿No? Jugará el domingo en contra de los Dolphins para tratar de tomar ritmo de juego antes del arranque de la temporada regular. ¿Hace bien Cincinnati, David, de poner a jugar a Joe Burrow en semana tres de pretemporada? Ya con la temporada regular a la vuelta de la esquina, ¿es el mejor momento para que tome confianza? Que se ha hablado mucho de ese tema a lo largo de la pretemporada, de lo que ha batallado. ¿Es la mejor decisión tener a Joe Burrow en el campo? Sí, claro que sí. En este caso es muy diferente al otro tema de Trevor Lawrence, ¿no? Joe Burrow estuvo, lo hablamos anteriormente, incluso pasando por problemas ya que incluso mentales, ¿no? Que tenía un poco de miedo como que jugar nuevamente y la opción de Zach Taylor de darle la confianza ahora, pues no es ni muy tarde ni muy pronto hacerlo. Yo creo que es el momento adecuado y pues ya, o sea, te vas a tener que saltar al ruedo en un partido más. O sea, esta es la última opción que tienes como para desenvolverte a puertas de lo que va a ser la temporada regular. O sea, trata de poner en claro cómo se va a formar tu línea ofensiva, incluso a las críticas que hubo con Jamar Chase, que no era de lo que todo el mundo esperaba, que había fallado algunas jugadas. Pues ahora es el momento de que puedas, si te sale mal, pues dejarlo ahí, remediar lo que te salió mal en este partido. Y pues yo creo que es el momento adecuado, abuelo. O sea, ya no tienes más chance, ¿no? Esta es la última oportunidad que tienes para saltar a la temporada regular. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos drives le darías que juegue primer cuarto, que juegue toda la primera mitad? ¿Cuál es el timeline que pueden darle? Yo me iría por los primeros, ¿no? Acuérdense, es una pretemporada. Mejor anda los primeros drives, anda con la mayoría de tu línea ofensiva. Y pues ya, tú sabes, en toda la pretemporada, por historia, se ha notado que al final ponen hasta jugadores que ni siquiera están en el roster que les dan a la gente, ¿no? Y yo creo que al principio entrar con esa mentalidad de que va a entrar un juego de principio a fin, pues empiece con el primer drive, ¿no? Empiece al principio, lo hemos visto con otros equipos también, pues yo creo que sería mentalmente que entre, ¿no? Sentir esa presión de la gente, sentir la presión de un partido de pretemporada, de un partido en sí, porque no lo ha hecho todavía. Que pierda el miedo, abuelo. Ya tiene que empezar a ponerse al 100%. Ok, me parece bien. Habrá que ver que tome la decisión conforme se vaya desempeñando. Si en el primer drive logra montar una serie sostenida y termina con un touchdown, me parece que con eso sería suficiente para observar. Ya si batalla y ven que no completa pases, quizá dar algunas repeticiones más para que tome la confianza que necesita, pero yo no lo haría pasar del primer cuarto, a menos que la cosa se vea muy mal. Ya veremos cuál va a ser la determinación de Zach Taylor al final de cuentas el domingo contra un equipo que va, me parece que también ahí ya no va a utilizar, por ejemplo, a Tua. Pero es bueno que tenga repeticiones, sí, no sé qué tantas, porque también hay que cuidar esa rodilla reparada quirúrgicamente y la verdad es que le dejó una cicatriz bastante significativa. Sí, sí. No, yo creo que Zach Taylor debe olvidarse el resultado. Mejor concentrarse en cómo va a saltar al campo de juego Joe Burrow y ver cómo reacciona él al principio. Acuérdate, ya no tienes más tiempo, abuelo, esta es tu última oportunidad para lo que se vendrá la temporada regular, que se viene, yo creo que vienen todos los equipos a dar, a darse de todo. No va a ser muy, estoy, no sé, tengo el pensamiento que va a ser muy física esta temporada, ¿no? Así, así, así pinta. Si, si lo que hemos visto en los, en las, en los joint practice se va reflejando, creo que sí va a ser una temporada. La gente quiere salir al campo, la gente ya no quiere estar encerrada. Bueno, ya en Estados Unidos no están encerrados todo el tiempo, como ha sucedido en otras partes del mundo, pero sí, por supuesto que puede ser un buen pronóstico ese que nos das. Eric González comenta, a ver si no lo quiebran otra vez con esa línea ofensiva, Burrow debe prepararse para correr por su vida o soltar rápido el balón, ¿no? Mira, mira, abuelo, sin olvidarme de este tema rápidamente, lo de Ronnie Stanley, para ser un poco de referencia, la lesión de él fue fuertísima también. Nos contaba el día de ayer que él tuvo que hacer meditación, porque mentalmente estaba como que él pensó que su carrera iba a terminar, o sea, estaba destrozado mentalmente. Y yo no me, o sea, poniéndonos en los zapatos, en los pies de Joe Burrow, no tienes idea de lo que puede pasar por la mente de él. O sea, es la cara de la franquicia, es el hombre que todo un equipo va a contar y esa parte no nos tenemos que olvidar. Para que un jugador, y me recordaba, todos se quedaron como que sorprendidos, ¿para qué ha entrado en este tema de entrar con meditación para poder prepararse en esa parte, no? Y viene una temporada larguísima, pues ya te das cuenta lo que un jugador puede estar pasando después de una lesión. Sí, sin duda. Yo sé que no es lo mejor hablar de primera voz, pero si yo que me rompí la rodilla jugando tocho, la verdad es que me cuesta mucho trabajo hoy regresar a jugar, no he tenido el valor de pararme en un campo de tochito. La verdad es que físicamente creo que ya estoy bien, quizá un poco pasado de peso que ya estoy trabajando en ello, pero la verdad es que irme a plantar a un campo, el miedo me ha dominado y no me ha permitido regresar. Pero bueno, y no me imagino lo que pueden pasar jugadores que, con la cantidad de golpes que reciben, acá es tocho, es flag, y yo me rompí. Entonces, bueno. Ahí tienes que aguantar hombres de 300 libras. Claro. Y bueno, PC me dice, de Burrow lo que debería pedir es una armadura de Iron Man o de War Machine, porque lo van a romper. Eso es lo que queríamos en el draft, darle una armadura de Iron Man que era su línea ofensiva, pues. En ahí su huele era la armadura, pero no quisieron, se fueron por, bueno, no vamos a hablar más del tema porque ya sería reiterativo. PCM nos manda acá uno de sus stickers ahí con Pumas y luego Eric González, mejor que se cambie de equipo Burrow. Uy, este, si nos caería bien en otro equipo, ya veremos en cuál. Dijiste nos caería o les caería. Les caería bien a cualquiera. Me incluí ahí, pero para el futuro, después de que se vaya a atacar. Gracias.